Y no que creé para Shang Tsung, en caso de que lo necesitara. Las almas de Shang Tsung serán mías. ¿Qué tal la vista? No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste. Oh, lo sabrás cuando aparezca. ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control. Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos. Pero ahora que conozco mi futuro, siento que puedo respirar. Las cosas malas que me pasaron, digo, que me pasarán, como dijo Raiden, va a ser diferente. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre, el trauma que sufrió, así se conocieron mis padres. Se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo, pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vamos de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero estar aquí más de lo... ¡Contactos múltiples! ¿Cuántos? Dos, pero uno nos rodea muy rápido. ¡No! ¡No! Crónica sabía que Raiden enviaría a alguien aquí. ¡Dame diez segundos con este tipo! ¡Jax Briggs! ¡Fuimos camaradas a las órdenes de Wanchi! ¡Volverás a unirte a mí! Soy el Jax equivocado. No he sido un retornado. Y nunca lo seré. ¡Fuimos! 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 ¡Regresa al infierno! Los tiempos cambian, Cabal. ¡Suscríbete al canal! No perturbarás el trabajo de Kronika. ¿Perturbar? Mejor acábalo. No le harán nada más al Pozo de las Almas. No eres tan fuerte como crees, Jax. Según recuerdo, Sindel te acabó sin problemas. Yo me encargo de la Chica de Verde. Un buen tiempo en que sabías por qué van a pelear. Pero entre Quan Chi y Kronika, no piensas con claridad. Me uní a Raiden contra Shao Kahn y me llevó a la perdición. Ahora Raiden les hará lo mismo. Fight. No quieres, papas. ¡Suscríbete al canal! Me arriesgaré con Raiden. Basta de bailar con los muertos. Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra. Por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente sin Goro, Shang Tsung me tuvo prisionero aquí en mi primer torneo. Nunca pensé que volvería. ¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé. Estaba destrozado. Todo fue algo confuso. Me imagino que es aquí. Esa corona. Apuesto a que es de crónica. Está absorbiendo almas del Pozo. Seguro alguien está vigilándola. Tomémosla antes de que vuelva su guardián. Nunca me fui. Noia. Noia. ¿Quién no es? Una sombra letal. En vida, mi nombre era Bi Han. ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero. Scorpion le arrancó la columna. La dejó en un montón arriba en la vieja sala del trono de Shang Tsung. Un evento que la nueva era borrará de la historia. ¡Basta de tonterías de la nueva era! No van a reescribir la historia. Los ganadores escriben la historia y yo no pierdo. ¡Fight! 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 Quien no arriesga, no gana. Ahora, ¿quién escribe la historia? Vamos, tomemos esa cosa y salgamos de aquí. Jacky, espera. Extraordinario. ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo. Papá, tus brazos parecen ser el diseño de Crónica. ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces. Al destruir el universo, al reiniciarlo, no destruirlo. Siendo un retornado. Los años que perdí, las cosas que hice, tu madre me mantuvo cuerdo. Pero nunca fui el padre que necesitabas. No digas locuras, hombre. Criaste una hija excelente. Es una soldado increíble. No debería haber sido soldado. Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote. De no haberme derrumbado, no habría sentido la necesidad de alistarte. No lo hice por eso, papá. Por favor, dame la corona. No quiero hacerle daño a nadie. Esto es toda una locura. Espera, niña. Sé que no querría pelear con mi padre. ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo. No sabes aún cuánto puedes caer. Perder los brazos solo fue el principio. Sé que sufriste, que aún sufres. Pero no es tu estilo traicionar a tú. Ni dad y mucho menos a tu familia. ¡Fight! 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 ¿No quieres papas? ¡Fight! 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 Tiene que haber una forma de arreglar esto. Está inconsciente, se recuperará. ¿Cómo estás? Confundido. Yo igual. No podemos dejarlo. Saquémoslo a él y a la corona de aquí. Si nunca vuelvo a este lugar, seré muy afortunado. Eso he oído. ¡Mortales! 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 ¡Mortales!